Hola, la cosa política se mueve hoy por un triángulo amoroso, el que se formó después de las revelaciones de Enrique Peñalosa a Noticias RCN con el exalcalde como candidato presidencial, el apoyo del Partido Verde a la reelección del presidente Santos se embolató, sí señores, porque la apuesta de esa colectividad estaría a favor del exmandatario de la capital, quien es abiertamente uribista. Mientras Peñalosa calienta motores hay otros candidatos del Centro Democrático que le cogieron ventaja, les hablo de Óscar Iván Zuluaga que está listo para sacar al aire la publicidad de su campaña, tenemos la primicia, el detrás de cámaras del exministro posando en compañía de su familia porque su estrategia se basa en la recuperación de los valores, esta imagen de Zuluaga contrasta con la de Francisco Santos y sus polémicas vallas, comenzaron a desmarcarse los candidatos del Centro Democrático y a medirse el aceite, los motores que nunca arrancaron fueron los del Congreso, hoy se suponía que debía comenzar la discusión de la ley estatutaria de la salud, pero no hubo quórum para evacuar el primer punto del orden del día, el de los impedimentos, el problema es que solo quedan cinco sesiones. Aquí hay intereses económicos muy fuertes que pueden estar haciendo un boicot porque lo de hoy fue un boicot. Me avergüenza el que todo este ausentismo que se ha presentado en el día de hoy. Adivina, adivinador, ¿qué estará pasando? Les quiero contar la historia de un partido que tiene serios problemas de personalidad, se trata del PIN, que ahora se hace llamar Opción Ciudadana, dice que para desligarse de las controversias que lo rodeaban, el problema es que ese nombre no recuerda a sus inicios cuando se llamaba Convergencia Ciudadana, partido fundado por Luis Alberto Gil, ex senador condenado a siete años por parapolítica. Es que aunque el mono se vista de seda, ustedes saben, ¿no? Bien, mi dato de cierre se refiere a una defensa de mucha artillería, la que está haciendo el general Francisco Patiño en el Congreso para conseguir su ascenso a mayor general. Hoy la Comisión Segunda de Senado sesionó a puerta cerrada y escuchó al oficial, quien aseguró que no tiene ninguna investigación en la Fiscalía por el caso del grafitero en Bogotá. Claro que desde la cosa política le recordamos un pequeño detalle, a los generales no los investiga la Fiscalía, sino la Corte Suprema de Justicia, porque la Constitución les concede fuero especial. Más noticias, Juan Eduardo. Y recuerda, escuche el noticiero de la FM todos los días en los 94.9 en Bogotá, no lo olviden, 94.9 en Bogotá. Y esta semana que nos esperen en Villavicencio. La FM se toma las principales ciudades del país y nos vamos a Villavicencio el próximo viernes.